¡Largaron el Clásico España! Salen muy juntas las competidoras, tratan de hacer la delantera por el centro de la pista. El número 9, Tía Eugenia, viene ganando terreno el 10. Fiesta Bessy por el lado exterior de la pista, no es el 11. Rosa Boscov, por el lado interior de la pista, viene ganando colocaciones en busca de los puestos de vanguardia. El número 5, Filling Gray, el 4, a Zambavila, que va decididamente en busca de los puestos de vanguardia. Más atrás lo hace el 1, La Pacina, van a enfrentar a las competidoras. La señal indicatoria de los 500 metros lo vienen haciendo y con lucha a la delantera. Lo viene haciendo por el lado exterior de la pista, decididamente en busca de la vanguardia. La competidora, el número 5, Filling Gray, abierta a correr. El 6, Durga, que gana terreno por el centro de la pista. No es el 10. Fiesta Bessy, viene ganando terreno rápidamente. El 1, La Pacina, y por el lado interior de la pista, viene ganando terreno rápidamente. El 4, a Zambavila, descuenta a las competidoras los últimos 100 metros de carrera. Y por el lado exterior de la pista lo viene haciendo la competidora número 9, Tía Eugenia, que enseña el camino. Pocos metros para el disco, se imponen 9. Tía Eugenia, claras son las ventajas. Y cruzaron el disco.